Música Buenas compañeros, hoy es el día bueno, ayer estuvimos solo fuera de toma de contacto, tuve la suerte de coger uno, a mi sobrinica se le escapó otro, y hoy ya vamos a ir de otra manera, a lo mejor lo cambiamos de sitio, y nada, la verdad que fue un ratito pequeño, pero valió la pena, estábamos del viaje cansados y demás, tampoco podíamos hacer muy tarde, aún así nos quedamos hasta las dos, y bien, hacía mucho aire, estaba muy mal, entonces hoy parece que la climatología nos va a respetar, y nada, esperaremos tener la misma suerte por lo menos que ayer, que por lo menos, mira, primer día, con un nodo del 2.5, tipo gamba, lo logré sacar, lo malo que luego, mira, luego se me perdió, pero bueno, hoy probaremos con otro, y es lo que hay, aunque nada chicos, espero que hoy sea el día mejor, un abrazo. Entonces hoy hemos repetido el spot, estamos al mismo sitio, y venimos también un poquito antes, y esperamos a ver si se nos da igual o mejor que ayer, oye, por lo menos estrenemos, ya es bastante, para ser novato, y bueno, hoy la verdad, ayer hacía mucho aire, hoy como veis, está todo hecho un plato, y bueno, solo nos queda que echar las cañas al agua y darle caña, aunque nada, nos seguimos viendo. Bueno compañero, como veis, si se apreciará bien, está el lumine, el metro, y el pajarito, vale, he cogido la R-Straight de Rockdart, perdón, y vamos a ver si hay suerte, vale, vamos a ver si hay suerte, vale, la vez que lanzamos, vale, se deja profundizar y se tensa el hilo un poquito, y luego, una vez que recogemos, a ver si se ve la caña, le damos unos pequeños yers, vale, para irlo trayendo, siempre después de cada yers, a recoger, y linealmente se trae un poquito, un par de vueltas de carrete, pero muy despacito, muy despacito, vale, ya, y así hasta traerlo a la orilla, y así hasta traerlo a la orilla, y así hasta traerlo a la orilla, Hay el muro de ahí enfrente Ahí se verá, está lleno De gente Y por enfrente hay más compañeros Dejadme, ahora, ¿qué tal hoy? Gracias, Norla 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 Buenas compañeros Bueno, una noche súper entretenida ayer nos estrenamos con los calamares hoy con los chipirones la verdad que ha sido ha sido la hostia se nos han escapado unos cuantos y reprobados los pajaritos del compañero paquí son unos pajaritos que han marcado la diferencia ayer estuvimos con los comerciales hoy empieza también con los comerciales pero ha sido poner estos pajaritos y no no parar por no engañar pero a ratos picadas 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 y muy bien a mí se me han escapado mi sobrino también y luego hemos podido sacar cuatro pero bueno habrá casi de un ratito el rato que han estado y luego había más gente también han ido sacando y los demás compañeros también estaban con con poteras de este tipo aquí por lo visto las comerciales no las usan mucho teniendo aquí cerca gente que hace estas maravillas nosotros pronto las hemos cambiado en el momento que nos han picado la primera ya los comerciales los hemos ido de santa más llamas y está de su vez y osuris o sea que hemos usado buenos y malos y los que marca la diferencia los artesanos aunque mira nos vamos a enseñar oye que eso la verdad que es una pesca súper entretenida y súper chula os la recomiendo el que pueda escaparse al poder ir a buscarlos es una pesca que se disfruta con la mejor compañía no se puede pedir más con que nada amigos espero que os haya gustado y nos vemos otro día